Precisamente, ¿cómo te va? Henry, buenos días. Nicolás, muy buenos días, muy buenos días a todo el país. Como bien se sabe que ha trascendido esta información que 17 trabajadores del Hospital Regional Ayacucho Mariscal y Arena, así como también del Gobierno Regional Ayacucho, fueron detenidos, todos ellos acusados por pertenecer a la banda criminal de los hospitalarios. Ellos habrían transferido a sus cuentas personales dinero del Estado. Para que nos cuente un poco más sobre ese tema, estoy acompañada por la consejera regional Elizabeth Prado, quien nos va a contar sobre este tema. Consejera, bienvenida a TV Perú. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado actualmente con estas personas? ¿Les han dictado prisión preventiva? ¿Cuál es el tema actual de estas personas? Muy buenos días. Para poder informar desde la región Ayacucho, en el cargo de consejera regional, y he sido yo presidenta de la Comisión de Salud el año pasado, y muy de cerca conozco de todo este tema, esta problemática del Hospital Miguel Mariscal y Arena. Bueno, es cierto que hoy día de ayer ha habido una intervención, tanto al gobierno regional como al hospital. Lo has mencionado, 17 funcionarios han sido detenidos, y me parece que todavía hay personas por ser ubicados, y realmente pues esto es de saludar el trabajo de este conjunto de fiscales, como también de la Policía Nacional. En realidad, para Ayacucho es una acción que nos da esperanza de que realmente vamos a dar un golpe duro a la corrupción que se ha institucionalizado en muchos espacios de gobierno, tanto locales como gobierno regional. En realidad, este tema el año pasado suscitó a raíz del atentado que sufrió el administrador del hospital, el señor Félix Pizarro, y luego pues esto repercutió y tomaron interés en la nacional. De ahí comenzó todas las investigaciones que ahondaron hasta la fecha, y realmente pues llevaron hasta la detención de todos estos señores. Ahora, en la actualidad, ellos, ¿por cuánto tiempo están detenidos? Me informan que es una detención preliminar, consejero. Sí, le han dictado, creo que por 10 días de manera inicial, pero esto creo que van a ser dentro del marco de más o menos 20 meses, ¿no? 20 días, sí, ¿eh? Entonces creo que esto va a conllevar a que puedan ellos también dar sus declaraciones, y esto se pueda ahondar estas investigaciones, porque sabemos que la administración pública no solo es un pequeño grupo, porque es una situación esto que ya se ha ido, que le puedo decir, enraizando por muchos años y gestiones, porque esto del 2021 ha sido simplemente el destape de entender que es una organización criminal. Y esto se ha ido investigando el 2020-19 y así sucesivamente, durante muchísimos años han estado haciendo este modus operandi de manipular el sistema de administración financiera, el CIAF y también el SIGA. Estos trabajadores en contubernio con quienes tenían el encargo de poder revisar, hacer seguimiento, monitoreo, y dar los vistos buenos desde el gobierno regional para transferir al sector salud, en este caso a la unidad ejecutora 401 Hospital Mariscal Llerena. Todo este espacio de profesionales que han estado en la parte contable y la parte administrativa. Entonces, yo creo que esto incluso el año pasado, a raíz de este atentado, estando en gestión la doctora Marielena Márquez Calvo, denunció, estando yo en presidencia de la comisión, me dio a conocer. Entonces, fui al gobernador para decirle que se tome acciones, al gobernador Carlos Rúa Carvajal, que se tome acciones inmediatas, porque ya se había detectado que el sistema había sido vulnerado y también se habían desviado a cuentas personales por muchos conceptos. Entonces, el tema es este de que el gobernador, lejos de darle el respaldo político, el respaldo y tomar acciones, lo destituye, lo retira, porque es un cargo de confianza a la señora, a la directora, y le deja a la merced de todo este grupo que ahora prácticamente pues están siendo detenidos. Y no le dio el respaldo, no tomó ninguna acción, y más contrario, estos trabajadores continuaron en sus puestos de trabajo. Bien, agradecemos las palabras de la consejera Elisa de Prado. Esta es la información.